La mujer no puede ser el centro del universo del hombre. Bueno, desde el momento que el hombre hace eso, la mujer siente que está por encima de ese hombre y pierde interés automáticamente. El hombre tiene que estar en propósito, tiene que estar creciendo, tiene que estar cumpliendo objetivos. La mujer se ve magnéticamente atraída hacia el hombre que está en propósito, ese hombre que busca hacer algo mucho más grande que el mismo. Entonces el hombre tiene que encontrar el balance en eso, entre estar presente para su mujer y seguir en propósito.